¡Vamos! Te aseguro que este juego te cruzará Si escuchas un bombardeo Tú no te asustes mi vida Ya sabes que en Palestina Eso es algo natural Porque a Israel con nosotros El que le encanta jugar no salga hasta el fin El juego, por Dios, te lo ruego Si no perderás, este juego perderás Si afuera escuchas gritos, si es raroso Permanece escondido y no tengas miedo Hasta que la diplomacia internacional Consiga ya un alto en juego Que el juego se hace largo Y os parecinos llevamos escondidos Ya tanto tiempo Y si ves que no regreso Y el terror te lo permite Sal y corre cuando pueda A buscar otro escondite Dieciocho, diecinueve Y ya no es la fe Ven, amor, y a buscarte Mi niño valiente Juega bien, mi vida, juega bien Y ojalá que tenga fuerte ¡Aplausos! ¡Aplausos!